el ámbito punto com buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes en el ámbito nuestras plataformas digitales al lado de tu pasión el junior de barranquilla y lo que viene para el conjunto tiburón cinco fechas para conseguir la clasificación de 15 puntos necesita 13 y dependiendo también de los resultados que se vayan presentando con los equipos que están dentro de los ocho y están peleando por asegurar clasificación pero como junior están afuera y necesitan clasificar esto lo hemos hablado en producciones anteriores pero hoy se lo queremos consultar a la gente será que el junior logrará clasificar en medio de toda esta situación después del empate del día viernes en montería los invitamos para que desde ya se suscriban a nuestro canal del ámbito activen la campana de notificaciones compartan en youtube en facebook en todas las plataformas digitales en like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del junior si no les gusta déjenos sus mensajes de manera respetuosa en la caja de comentarios pero y la opinión de la gente es importante para nosotros así que les consultamos en las calles de barranquilla justamente a la gente acerca de se logrará o no clasificar el junior y qué deberá pasar para conseguir cuando como jugó ayer difícil 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 porque no se le ve que el equipo tenga la propuesta y lleve la iniciativa del partido sino es más rezagado lastimosamente enamorado y cariaco se lesionaron entonces el equipo tuvo que cambiar yo creo que reyes había encontrado el equipo y pues lastimosamente se lesionaron entonces el hombre tiene que mirar a ver qué estrategia puede buscar para que el equipo vuelva a tener ese ese empuje esa categoría que estaba mostrando en este último mes yo creo que no entra porque muchos jugadores displicentes no tienen no tienen ese sentido de pertenencia como como en otros años muchos jugadores que ya están desgastados que ya cumplieron su ciclo caso Didier Moreno caso el mismo cariaco carlos vaca ya toda esa gente ya para que le den paso a la gente nueva a la gente nueva que ya se está formando en el Barranquilla por favor súbanlo no joda mi hermano junior entra yo firme no joda papá el número uno yo junior tu papá los demás valen yo no te he volatado mi hermano porque no tiene un buen equipo y sorprendió hace unas tres cuatro fechas pero ahora nada está enredado de que entramos entramos compadre porque todavía las cuentas están ahí obvio sí porque son los mejores junior va para adentro con toda no hay de mente no la de mente va para adentro pronto junior si entra a los ocho tiene equipo para hacerlo debe mejorar la la fila mejorar su forma de jugar y creo que se podría entrar no hombre yo creo que la manera como está jugando yurio no creo que entra a los ocho compadre no hombre está jugando demasiado mal no no entra por los jugadores que no sube la camiseta y más que la rosca interna de sus jugadores que realmente se gana un buen sueldo y hay gente nueva que quiere entrar y no le da la oportunidad pues yo digo que puede entrar porque es un equipo que la guerrilla hay niños no hay que darlo por por muerto nunca papi sabe cómo es uy así como va no creo que entre la verdad tres cuatro partidos de seguido sin conocer a la victoria lo veo demasiado difícil la verdad pero igual uno uno que empate o pierda ya no creo que gane el resto la verdad claro tiene que clasificar que que como se llama se lo merece por lo que ha luchado claro que si entra porque tenemos que es positivo porque junior siempre nos pone a sufrir pero entra porque entra porque tenemos ya buenos jugadores tenemos a a como es a enamorado que es el que es el que es el que falta que pone el ritmo que pone todo el partido no 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 entra está grave no joda los jugadores no están rindiendo están barro barrilete no joda se necesita jugadores que no joda suden la camiseta y su opinión también es importante por eso los invitamos para que se suscriban a nuestro canal del ámbito activen la campana de notificaciones compartan en youtube en facebook en todas las plataformas digitales le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del conjunto tiburón si no les gusta déjenos sus mensajes en la caja de comentarios la gente ha opinado y usted qué opinión tiene acerca de este bache de este momento difícil será que junior ya dejó pasar cuatro partidos será que en estos cinco partidos se conectará nuevamente con el triunfo y ahora con la llegada de jose enamorado nuevamente para el partido ante el cali ya con cariaco gonzález con deiber caicedo con carlos vaca o con el que coloque el profesor arturo reyes en zona ofensiva los leemos permanentemente en la caja de comentarios y de manera respetuosa también por supuesto la dirección general de leonardo cepeda amparo leal todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito con samuel cepeda en la producción y sonidos quienes habla richard martínez branco dejamos las gracias una feliz jornada para todos el ámbito puntocom